¿Qué es la eliminatoria? Uruguay tiene el mejor centro delantero por lejos en el mundo que Suárez, que es una monstruosidad. Es más que Messi y más que Neymar. O sea, es una monstruosidad de jugador. Con Cabán. Arriba. En Agodín tiene Jiménez. Uruguay no queda afuera pero por ningún motivo. Eso me te lo hubiera en la cabeza. Argentina no queda por ningún motivo afuera. Y después te lo regalo. Perú está mejor. Colombia se va a reactivar. Vaca no es cualquier cosa. El Inter no paga 40 millones de... El Milan no paga 40 millones de dólares. No me interrumpáis, weón. El Milan no paga 40 millones de pesos. 40 millones de euros. Por... Por cualquiera. ¿Cierto? 40 millones de euros pagó por Vaca. Falcao se va a recuperar como Uriño. Es cierto que tiene a Costa, tiene a Hazard y está poniendo aquí a un muchacho brasileño por el lado derecho que es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Pero Falcao se va a recuperar. Inteligente para jugar además. Adiós el segundo gol del Chelsea por él. Pero, 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 pero... Es que en lo que pasa es que no quiero hablar de Colombia. Quiero, quiero... Estoy hablando de Chile. Está tremendamente difícil que Chile clasifique. Si tú le unes a eso, que quedaron todos picados y con bronca, cuando Chile juegue de visita, va a ser tremendamente dificultoso. Y el viejo chico quiere arrancar. Y como él tiene claro que no tiene idea de fútbol y que yo no lo voy a ayudar más, y como él tiene claro que tiene que nominar los jugadores de Felicevic, se tiene que ir. Y como tiene claro que le gusta el billete, se va.